Ya, ah, almas encuestas, líricas perversas expresan tus valores en forma de dioses persas esta mierda es peor de la que tú piensas no pienses en mí, piensa en las cosas que te cuestan siempre he pegado deambulando por esta vida sabiendo que a veces llegan meses de gran sequía siguiendo los parámetros que te hipnotizan sintiéndote esclavo del desorden y la codicia ganamos lo que cosechamos, así que vamos no seas tonto porque tú también estás al tanto no vengas luego a excitarme con tu canto pues acuérdate que Dios nos separa con tus encantos hombres, mujeres, para mí la misma mierda aunque los días finales enaltezcan sexos de guerra pues está en la naturaleza la evolución funciona solamente en las cosas que van por fuera la realidad relativa según algunos pero te juro, será la misma cuando acabe el ayuno la bestia lista esperando como ninguno a que el sol llame tres veces llamado hijo Saturno Sostate en la palabra I want what's happening to you Ah, ah, ah I want what's happening to you A, ah, ah I want what's happening to you Ah, ah, ah I want what's happening to you It's beautiful, ver como la sangre salpica de aquellos malditos que mataron a los que se aplican en la fe Pues tú no puedes entender por qué no tuviste agallas para enfrentar el deber Y es que piensas siempre en tu propio provecho Evitando lo bueno, esquivando el camino derecho Maldiciones, sexo, droga, plata y suerte Solo queda llevarlo lentamente golpeados hacia su muerte No hay manera de escapar de acá Solo queda gritar para después llorar No hay nada que pueda salvarte pues antes negaste Al bueno para ganar más plata con el farsante Sufrirás plagas a coste de lo que haga Pues en ese día la vida es corta y la muerte es larga Profetizando este dicho que no se apaga Del que rompe el plato ajeno tarde o temprano los paga I want what's happen to you 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 authorized to drink